¿Qué es el torneo local? Después luego, creo que es el martes ahí, bueno, ahí va, arrancar de lleno lo que son los entrenamientos diarios. Así que bueno, con la esperanza de que se haga un buen trabajo a nivel de cuerpo técnico de jugadores y nosotros poner nuestro granito de arena. Con esa cuotita de ver si se puede por primera vez pasar esa fase, una linda charla de Rodolfo que le manifestaba a los jugadores. No solamente quedarse en ese objetivo primario a lo mejor y sino apostar a algo más. Sí, más que nada porque se sabe que a nivel de selecciones cuando pasa la fase después puede pasar cualquier cosa. Y nosotros somos conscientes de que tenemos muy buenos jugadores, hay buen material humano. Y se va a pelear como para pasar la serie y si se puede después, bueno, lo que venga, que venga. Aún resta por definir para el proceso el tema de la localía, el tema de dónde va a ser local San José Interior. Hay una circular de la OFI, por lo que estábamos hablando fuera del micrófono, que bueno, que algunos escenarios de la liga lamentablemente no cumplen con esos requisitos. ¿Cómo vienen caminados a esa situación? Sí, nosotros elevamos nota a OFI y la semana que viene nos están llamando para coordinar día y horario para hacer una inspección ocular en tres escenarios deportivos. Así que, bueno, esperemos que de esos tres nos puedan habilitar dos que son los que necesitamos para tener un escenario fijo y otro alternativo. ¿Ya se pueden manejar cuáles son los tres escenarios? Artigas, San Rafael y Juventud Unida. Carlos, bueno, la tarea difícil de este proceso de selección, sobre todo por lo que todo el mundo ya sabe, ¿no? De los futbolistas de diferentes medios, el tema de números en la tesorería hay que estar muy finos, ¿no? Bueno, antes que nada, buenas noches y gracias por estar acá en el primer entrenamiento de la selección. Sí, ni que hablar que los números son reales, ¿no? Hay que día a día juntar los pesitos para que a los muchachos no les falte nada, estén todos en buenas condiciones. Un proceso nuevo, con cuerpo técnico nuevo. Ya tuvieron reuniones ustedes, pero ¿qué pudiste palpar del cuerpo técnico de Raúl Forma? Bueno, sí, un técnico que quizás es la primera vez que va a dirigir una selección, ¿no? Una muy buena charla, escuchamos aquí, que les dio a los jugadores. Y muy bien todo su grupo, ¿no? De gente que lo acompaña, con Fernando Zuccolini, con el profe Besosa. Johnny Busi, que también nos está acompañando. Y ni que hablar, toda la gente, un buen grupo humano y esperemos que hagan una buena performanza. ¿Cuándo estaría arrancando Carlos Daniel a la SU-18? Creo que el lunes que viene, si no mal recuerdo, va a estar la lista ya de los convocados de la SU-18. Y bueno, ya en poquitos días va a comenzar a trabajar porque el tiempo apremia, ¿no?